... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. A esta hora en este lunes 28 de julio, ya saben, repasamos asuntos destacados en nuestra tierra y lo hacemos con un triste comienzo porque tenemos hoy una amplia página de sucesos de la que hablarles. Nueva víctima de accidente laboral en nuestra tierra en martos este mediodía ha fallecido un trabajador de 33 años en la planta de Valeo tras sufrir una descarga eléctrica que le provocaba una parada cardiorrespiratoria. Pese a la pronta intervención de los efectivos sanitarios, que lo trasladaron rápidamente hacia el centro sanitario mientras le practicaban maniobras de reanimación, nada se pudo hacer por salvar su vida. El protocolo habitual en estos casos se ha activado para investigar y esclarecer lo sucedido. Fin de semana trágico también en las carreteras de nuestra tierra. Dos accidentes circulatorios que se han saldado con la vida de cuatro personas. El más grave fue el ocurrido en la tarde del pasado sábado en el kilómetro 37 de la A44 en el término de Jaén. El vuelco de una furgoneta dejó sin vida a dos niños de 8 y 12 años. Horas más tarde fallecía en el complejo hospitalario de Jaén una mujer de 54 que junto a los fallecidos viajaba desde Madrid con destino a Marruecos. En el siniestro también se vieron afectadas otras 8 personas, de las que 5 también eran menores de edad. Cuatro de ellas con edades entre 1 y 3 años que ya han sido dados de alta, salvo una joven de 27 que aún está hospitalizada. Todos los ocupantes eran de origen magrebí. El otro accidente mortal tenía lugar en la tarde del viernes. Un joven de 25 años de edad perdió la vida como consecuencia de una colisión de la motocicleta que conducía con un turismo en la Nacional Cuarta a la salida de Bailén. De las últimas horas también destacamos el accidente que sufrió una mujer de cazorla de 48 años de edad que ayer domingo caía a una piscina vacía en el término cazorleño golpeándose la cabeza desde una altura de casi 3 metros. Fue trasladada rápidamente en helicóptero al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda y más tarde al neurotraumatológico de la capital donde se encuentra estable y recuperándose. Detención de 27 personas en el marco de una operación a nivel nacional desarrollada entre otras provincias, la nuestra, Jaén, Madrid, Ciudad Real o Alicante. Arrestos por trucar cuenta kilómetros de hasta 48 vehículos en concesionarios. Varios de los detenidos eran manipuladores profesionales que al parecer trabajaban para los dueños de los talleres variando el kilometraje de los vehículos y cobrando según la dificultad del trabajo. Pero hay otros asuntos, hay más cuestiones tras los titulares de hoy. La eliturgitana Micaela Navarro, presidenta del PSOE en Andalucía, estará al frente de la Ejecutiva Federal tras el respaldo de los socialistas de la provincia en el Congreso de Madrid, en el que se ha proclamado oficialmente a Pedro Sánchez como líder. La Asociación Veda por la Cultura recoge firmas y planea una manifestación en contra del anuncio de demolición de la antigua cárcel de partido de Veda. Convenio por parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y la Vuelta Ciclista a España, en el que las 15 ciudades miembros del grupo serán patrocinadoras de la Ronda Española en 2014 y 2015. Presentación este mediodía de una nueva edición del Frank Rock and Blues Festival de Torre Perogil, un evento que este año se organizará en dos partes a lo largo del próximo mes de agosto. Abrimos hoy con la página política la eliturgitana Micaela Navarro, presidenta del PSOE en Andalucía, estará al frente ahora también de la Ejecutiva Federal tras el respaldo a los socialistas de la provincia en el Congreso de Madrid, en el que ha sido proclamado oficialmente Pedro Sánchez como líder. El fin de semana nos deja noticias destacadas en el plano político con importante presencia del PSOE jienense, la nueva Ejecutiva Federal resultante del Congreso celebrado este fin de semana en Madrid. Nombramiento de Micaela Navarro como presidenta de los socialistas y la inclusión del secretario general del PSOE jienense Francisco Reyes y de Gaspar Zarrías en el Comité Federal. En clave local, balance muy satisfactorio del conclave donde la provincia de Jaén ha vuelto a ser protagonista. Según Reyes, los militantes de la agrupación provincial de Jaén han realizado un excelente trabajo en estas semanas que ahora se ven reflejados en los órganos de dirección del partido. Desde las filas socialistas de nuestra tierra donde consideran que se abre una nueva etapa para el reencuentro con la gente, el balance es muy positivo. Resultado de un partido, dicen, más potente y más unido en torno a la figura de Pedro Sánchez, un líder que ha sido elegido, señalan, con el voto directo de la militancia en un extraordinario ejercicio de democracia interna. Micaela Navarro deja ahora la presidencia de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, cargo que venía ejerciendo hasta la fecha ante esta nueva etapa con responsabilidades a nivel nacional, si bien continuará al frente de la Federación Socialista en Andalucía. Que cambia con el futuro, pero que cambia desde... ...la planta avícola y le acusaba de tomar decisiones en su despacho sin contar con nadie. Se preguntan los socialistas por el interés del Partido Popular, dicen, por remover un convenio que está muerto. Si tanto le interesa el futuro de estos trabajadores, lo primero que tiene que hacer es sentarse con ellos y escucharlo y saber qué posicionamiento es el que tienen los trabajadores frente al desarrollo, las posibilidades de futuro de la empresa. Cosa que no hace, sino que encerrado en su despacho toma decisiones de lo que es lo mejor para la gente. Y lo que yo pregunto, si la mayoría de la oposición ha tomado una decisión que consideramos que es la mejor y es que la empresa, después de siete meses que le hemos dejado al alcalde para que explore vías y no ha explorado absolutamente ninguna. No ha hecho nada, ni lo más mínimo. Después de esos siete meses de oxígeno que le dimos para que buscarse posibles alternativas y posibles soluciones, y repito, no ha hecho nada, la oposición en bloque le dice que estamos en desacuerdo con que la empresa se quede ahí, y que vemos que la mejor solución es buscar entre todos las vías para que la empresa con comodidad se marche de ahí y siga ejerciendo su actividad en nuestro término municipal, evidentemente, y por lo tanto conservando los puestos de trabajo, pues ¿a qué viene que ahora el señor alcalde mueva un convenio que está muerto, al que la oposición ha denegado? Es decir, murió en un pleno, no tiene sentido que inicie un proceso y que ahora concluya de presentación de alegaciones. Yo creo que este hombre, señor alcalde, pues no tiene rumbo, ni sabe por dónde tirar, y yo creo que está haciendo acciones a la desesperada. Opinan desde el PSOE que se están haciendo acciones a la desesperada e instaban al gobierno a sentarse a hablar con el empresariado, los trabajadores y los vecinos de la zona, junto a la oposición. El PSOE pone el acento en la próxima Feria de San Miguel y en los conciertos que finalmente llenarán la caseta municipal de actuaciones durante estos días. Para los socialistas, la fórmula escogida por el gobierno municipal para elegir una u otra propuesta artística ha sido, dicen, puramente la económica, sin establecer otros criterios de calidad o idoneidad para el público, según el concejal Jerónimo García, la diferencia entre la propuesta escogida y las otras son mínimas. Y había por ahí propuestas tan completas, por ejemplo, en las que venían celtas cortos, secretos, humoristas, en fin, unas actuaciones realmente acordes con las circunstancias, incluso otras con más números de actuaciones casi todos los días. Y no entendemos que el argumento sea que vale 100, 200, 300 euros, un 3, un 4% menos de presupuesto leso. Pues no, señora Olmedilla, lo que hay que hacer es, a ver qué es más completo, es equiparar artísticamente, equiparar las necesidades y ver, evidentemente, el presupuesto. Y la que te guste, apretar y trabajar en ese presupuesto para reducirlo al máximo. Es tan simple como eso. Y así podremos obtener una caseta municipal variada, de calidad… También hacían referencia al aspecto taurino. Según los socialistas, se vive una incertidumbre taurina y critican al alcalde José Robles de ningunear el trabajo de la Concejalía de Festejos y Cultura, tradicionalmente encargada de estos lares. Dicen que a estas alturas, nada se sabe de este aspecto, siendo Úbeda una ciudad con arraigo de esta fiesta. Asunto para la polémica, el referido al anuncio de demolición de la antigua cárcel de Úbeda, anunciada desde la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Interior. El colectivo Úbeda por la Cultura sigue en marcha con sus acciones de protesta en contra de esta medida, recordando no solo el interés arquitectónico del edificio, sino el valor que para la historia de la ciudad representa. Cerca de 400 firmas ya se han recogido de manera telemática en contra de la demolición, aunque a este acto le seguirán otras reivindicaciones, como una manifestación que se está programando para finales de agosto o principios de septiembre. El objetivo del Ministerio de Interior contrasta con la intención de este colectivo de declarar la zona como lugar de memoria democrática. Entre los apoyos sumados a la causa figuran los del exdefensor del pueblo andaluz, José Chamizo, y el productor musical Paco Ortega, los escritores Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero o Miguel Pascua o el actor Pedro Miguel Martínez, Arseño Moreno Mendoza, que es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el compositor y músico Jerónimo Maeso o el barítono Damián del Castillo, entre otros. Hay más asuntos. Antes unos consejos publicitarios y se los contamos a la vuelta. Volvemos tras la pausa con otros temas que han ocurrido este fin de semana. Incendio proclamado en Úbeda en el entorno de la Virgen de Madre de Dios del Campo. Incendio este pasado fin de semana en la Virgen de la Ermita de Madre de Dios del Campo, situada en la carretera de Torre Perogil. Sobre las 9 de la noche del viernes, los bomberos de Úbeda recibían la llamada ante las llamas que se originaron en la zona de velas y flores de este pequeño altar. La rápida intervención impidió otros daños. Se confirma, y así lo decía el jefe de bomberos, Álvaro Quevedo, que el incendio no fue intencionado. La gran acumulación de velas, flores de plástico y las altas temperaturas fueron los ingredientes para dar origen a este incendio. La primera fase del Plan 2014 de Ayuda Alimentaria llega a su fin con una valoración por parte del Ministerio de Agricultura ante el reparto de cerca de 4 millones de kilos de alimentos entre unos 585.000 andaluces con dificultades. Una herramienta que procede del excedente europeo y que está siendo gestionada directamente en las distintas provincias por Banco de Alimentos y Cruz Roja. En la provincia de Jaén ha sido, en esta primera fase, 244.000 kilos de alimentos los que se han repartido para la atención de más de 40.000 personas en este mes de julio. La demanda se mantiene en los mismos niveles que a primeros de este año, tal y como apuntan desde la Fundación Banco de Alimentos de Jaén. Igualmente trabajan para que los proyectos en cuanto a ampliación de infraestructuras y puntos logísticos en la provincia se retomen. Están pendientes de municipios como Linares o Úbeda, además de instalación de una cámara frigorífica y congelación en las dependencias que gestionan en la capital jiennense. Hoy se ha firmado en Ávila un convenio por parte del presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad España, Javier Bello, y el director de la Vuelta Ciclista España, Javier Guillén, en el que las 15 ciudades miembro del grupo serán patrocinadoras de la Ronda Española en 2014 y 2015, a través de distintos soportes publicitarios, entre los que destaca la meta y la salida. Una acción del grupo inscrita en el Plan Operativo de Turismo 2014, como parte de las actividades de difusión entre el público final nacional e internacional de los 15 destinos patrimoniales de la red, dado el prestigio y la gran repercusión mediática de la Vuelta, tanto en España como en otros países. Este gran evento mueve alrededor de 3.500 personas y llega a 178 países. Desde los ayuntamientos de Úbeda y Baeza, se considera esta una oportunidad única, ya que las 15 ciudades estarán presentes durante la gira y se beneficiarán de una publicidad que favorecerá la afluencia turística a los distintos destinos, entre ellos el conjunto Úbeda-Baeza. Presentación este mediodía de una nueva edición del Frank Rock and Blues Festival de Torre Perogil, un evento que este año se organizará en dos partes a lo largo de este próximo mes de agosto. El día 2, concretamente, será el turno para las bandas, nobeles y grupos locales en el Parque de la Mejorana, que podrán tener un espacio en el que promocionarse y comenzará a las 12 del mediodía con la actuación de cinco grupos en cartera. La segunda parte será el 8 de agosto en el Auditorio de Torres Oscuras, con un plato fuerte, uno de los grandes, como cabeza de cartel. Es decir, que viene Raimundo Amador, tantísimos años por aquí sin venir, bueno, que yo recuerde ninguno, que es la primera vez que viene. Bueno, ¿qué vamos a hablar de? Que se ha juntado con los, se ha acudido con las mejores bandas, como Woody Mine, batería de Jimi Hendrix, con BB King, ni que hablar de BB King, bueno, con los mejores pues a Raimundo, aunque no lo creéis, lo traemos aquí. Seguidamente también vendría Tony Torres, Amfibistriban, de Galicia. Este hombre estuvo de guitarra con Miguel Ríos y bueno, hace un rock sureño, solamente escucharlo y no puedo anticipar más nada, porque creo que va a dar la talla, incluso la va a superar. Y como tercer grupo de esta velada, el día 8 de agosto, sería un grupo local que se va a presentar en sociedad, lo vamos a presentar en sociedad, Muz Potion, y creemos, son dos, dos integrantes que creemos que con dos va a sonar super banda, va a sonar algo muy grande. Siempre en este pueblo había una trayectoria muy buena, intensa de este género musical, y bueno, para no olvidarlo, porque Fran nos dejó ahí un legado muy bueno, y nos enseñó mucho lo que es la música, y nos enseñó a preparar todas estas cosas, y bueno, pues para que no se pierda y que se disfrute de esta música por aquí, que es raro, que nos guste este tipo de música por aquí en el sur. Las entradas están ya a la venta para poder disfrutar de este evento, que arrastra multitud de público año tras año. Desde el Ayuntamiento Torreño animaban a la participación de toda la gente de la comarca y de la provincia. A lo largo del verano son distintos los festivales musicales que se celebran, y en esta ocasión le toca el género al blues y al rock. Yo creo que se ha hecho un cartel bastante atractivo, un cartel 100% nacional, como decía Juan, y con un cabeza, pues como es Raimundo Amador, mundialmente conocido. Vamos al producto nacional, pero que rompe y se extiende de nuestras fronteras. Es decir, este año cogemos un artista de nuestro país mundialmente conocido. Otras veces han sido gente mundialmente conocida los que han venido a visitarnos. Entonces, también quiero yo destacar la apuesta que hace este grupo de gente por la promoción de los cantantes y de las bandas noveles, con esa jornada de convivencia que se celebrará este próximo sábado en el Parque de la Mejorana, donde se le da la oportunidad para que aquellas bandas que están empezando puedan mostrarse al público y mostrarles a los amantes de este género de música su trabajo y su proyección. Este fin de semana ha llegado a su fin el Taller Provincial de Música 2014, celebrado en nuestra tierra durante la segunda quincena de este mes de julio, bajo la organización de la Diputación Provincial de Jaén y la dirección del maestro Martín Morales. Los jóvenes participantes han podido formarse a lo largo de estos días en viento madera, viento metal y percusión, para finalizar con la formación de una banda de música de carácter provincial que llevó a cabo una serie de conciertos en distintos puntos de nuestra tierra. La clausura volvió a hacer escala en Baeza, la anfitriona, en la jornada de ayer domingo con un programa musical muy variado, además del estreno del pasodoble de concierto Villariegos de Martín Morales este año, en homenaje al municipio de Los Villares. También se interpretó el himno de la provincia de Jaén basado en el poema de Miguel Hernández, Aceituneros de Jaén y música de Santiago Baez. Satisfacción y buen sabor de boca el que queda para la organización de un evento ya clásico, que este año ha cumplido 26 ediciones. La verdad que se han cumplido todos los objetivos y además objetivos con crece, tanto en el plan musical como en el plan de conocimiento, de amistad, de trabajo, de esfuerzo, los niños y niñas que hoy clausuran el taller en su concierto de clausura, que han ofrecido durante estos días cinco conciertos a lo largo y ancho de la geografía provincial, muy bien y efectivamente cumpliendo todos los planes y objetivos que nos habíamos marcado en esta edición. Pues un éxito como todos los años y todos los objetivos cumplidos. Nosotros desde el ayuntamiento vamos a seguir apostando, por supuesto, por este taller y este año pues sé que el éxito ha sido como siempre. Estamos aquí ahora mismo para hacer el acto de clausura y a continuación tendremos el pasacalles que nos llevará al Parque Local de Marín, donde será el último concierto. Ese concierto tan entrañable donde los alumnos y las alumnas se despiden y están deseando de que, bueno, ya quedan 364 días para que el año que viene vuelvan a poder repetir estas experiencias que han tenido durante estas dos semanas aquí en Baeza. ¡Gracias! 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 Servicio técnico propio. Bajar Ceuta. El bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas. Distinción, excelencia, regalos personalizados. El mejor precio. Bajar Ceuta e Irene Joyas. En la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas. Patrocinan el tiempo. Cielos poco nubosos con alguna nubosidad de evolución diurna en las sierras del nordeste en este lunes. Temperaturas máximas sin cambios que rondaron los 33 grados y mínimas en descenso hasta los 21. Los vientos fueron flojos de componente oeste. Para mañana martes, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos poco nubosos o despejados salvo nubosidad en las sierras y temperaturas que no van a variar mucho. Las mínimas en descenso hasta los 20 y las máximas también van a bajar en torno a los 30 grados. Viento de componente oeste flojo durante la tarde tenderá a variable flojo. Nos marchamos y lo hacemos con Isabel Rico. Copla y arte en las fiestas del barrio de la Puerta del Sol de Úbeda este fin de semana en honor a Santiago. Música para nuestra contraportada de este lunes como siempre agradeciéndoles que nos acompañen cada noche. Buenas noches. Música Yo te dije compañero, por lo mucho que te quiero, no te vayas de mi vera. Mis palabras no escuchaste, y con otras te marchaste sin mirarme tan siquiera. Música Música Cristo vivió perdonando y murió crucificado. Música Música Cría cuerpos a tu andor, a que te saquen los ojos, y si, y si, por los caminos del mundo tendrás borrado, Música Tú eres cuervo disfrazado, como polvo ladrón, que tus palabras son puñas, que me rompen con las uñas, las telas del corazón. Música 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 ¡Adiós!